¡Adiós! ¡Claro! ¡Adiós! Y el saludo a mi amigo Cirilo Ibáñez, amante de la música paraguaya. Adiós el cual bu, tañe su nere en Beari Apuraje y señe a hui, tañe y ande de moana Taikana y se maracata, apuraje y mandinte de Anba zunda ikatu hijare, se libero huera Ambricos y ajá, tapeandena y un vero Cuña y cuadra uro, yuje yombo huéja huá Hoy hubo taimanuá, ate y nebe upepe Ni al no ve y ma co ape, aquel ni ande de moana